El club donde la gente viene mucho a la cancha y se siente mucho el fútbol acá. Siempre en el fútbol todo llega, con trabajo, con esfuerzo sobre todo, que llega la oportunidad. A mis 32 años se me dio la oportunidad de jugar en Nacional B, en una institución muy grande y en un jugador muy grande como los Andes. Creo que soy un entrenador que semana a semana quiere mejorar. Inculco el respeto, el trabajo y que cualquier jugador del ascenso puede jugar en primera. Es mi bandera. De entrada fue difícil y después, a medida que fueron pasando los partidos, a medida que fue pasando el tiempo, la verdad que me siento muy cómodo. Tengo un plantel que cree mucho en la propuesta, que cree mucho en nosotros y la verdad que nos llevamos muy bien. Este equipo, cada semana, cada partido demuestra que crece, que quiere más. El objetivo de los Andes cuando empezó el torneo era afianzar una institución en una categoría donde no estaba acostumbrada. El plantel, los dirigentes, tienen bien claro que nosotros hoy por hoy tenemos que garantizar un equipo de Nacional B. Después, a medida que pasen los partidos, veremos si se puede dar el salto, pero somos realistas y sabemos bien lo que vinimos a hacer. Un sueño para cumplir con los Andes sería llegar a ascender a primera. Sería un sueño que lo sentimos todos, lo buscamos todos y personalmente también. Cada día tenemos que mejorar o intentar dar más para poder cumplir ese sueño.